Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes y él dijo a sus allegados, este es Juan Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos Herodes en efecto había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías la mujer de su hermano Felipe porque Juan le decía, no te es lícito tenerla Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo que consideraba a Juan un profeta el día en que Herodes festejaba su cumpleaños su hija también llamada Herodías bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera instigada por su madre ella dijo, tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista el rey se entristeció pero a causa de su juramento y por los convidados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven y esta la presentó a su madre los discípulos de Juan recogieron el cadáver los sepultaron y después fueron a informar a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios amigos, hoy entonces estamos leyendo el Evangelio de San Mateo desde este capítulo 14 vamos a decir la muerte de San Juan Bautista lo han decapitado hay algunas características que tenemos que mirar y que para nosotros es un llamado de atención siempre para nuestra vida cristiana y para nuestro compromiso primero una fama de Jesús que sigue, en fin ¿Quién es este? ¿Qué sabiduría es esta la que tiene Jesús? Herodes lanza un poco este será, y aquí comienza a raíz de Jesús se comienza a hablar de Juan el Bautista y Herodes recuerda esa escena porque él dice este es Juan el Bautista entonces desde aquí comienza a narrarnos la historia para contarnos cómo fue el final la vida de Juan el Bautista y nos va contando entonces dice que Herodes había hecho arrestar a Juan el Bautista a causa de Herodías la mujer de su hermano Felipe porque Juan le decía no te es lícito tenerla primera cosa ¿se acuerdan que Juan el Bautista siempre como característica? mostrar en el fondo en el fondo el dedo el dedo que señala la llegada del reino la llegada del Mesías pero al mismo tiempo podemos decir también el dedo que entra en la llaga a ver aquí entra en la llaga queridos amigos obviamente no la mensaje en la llaga ¿verdad? porque cuáles son nuestras llagas por todas partes corrupción por todas partes mondajá popindá etcétera y no te es 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 a nuestro Señor Jesucristo desde su Evangelio que nos está insistiendo una y otra vez ¿verdad? una y otra vez esa honestidad ese amor ese cariño verdaderamente por la gente por el pueblo él es yapotama ella es yapotama bueno y entonces se dan cuenta que Herodes que había hecho encarcelar a Juan el Bautista es por una causa prácticamente porque cuando usted y con cuñaco a ver Herodía y yo ve ¿verdad? ella estaba era la mujer de su hermano Felipe y ahora Juan le decía no te es lícito tenerla entonces Herodes quería matarlo pero tenía miedo también del pueblo que consideraba a Juan un profeta o sea le deja nomás ahí tranquilo no penamos a suirse pero aquí viene segunda parte viene la famosa fiesta por su cumpleaños aquí baila esta niña la hija dice Herodes festejaba y aquí Herodías bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera aquí entonces queridos amigos es donde entra el momento en que nosotros tenemos que decidir y ella desistigada por su madre le pide quiero que aquí mismo en este momento cuando usted mete el dedo en la llaga queridos hermanos nuestra vida cristiana muchas veces es así es mejor no escuchar el evangelio es mejor no escuchar a Jesús es mejor no escuchar la entre comillas la recriminación que está haciendo Juan el Bautista a Herodes y a Herodías y entonces es cierto que nos duele ciertamente que no aguantamos y no soportamos y aquí hace esto bajo juramento te daré lo que quiera y ahí entonces aprovecha esta mujer y donde viene el tercer elemento el tercer elemento es y bueno yo soy Herodes pero dice bajo juramento entonces tengo miedo de cierta manera le presenta el autor sagrado y dice el rey se entristeció pero si yo que el cuera la entristece se minonte la entristecerse la andén convertíamos la andén de llano la y ahí entonces no vale y lleno para ver si que entristece por todo lo que sucede por todo lo que vemos pero lo importante es que cada uno haga y ponga ese granito de arena que haga algo para evangelizar nuestra sociedad nuestra familia nuestra cultura a nuestros hijos pero sin embargo no tiene el coraje vaya al rey donde entonces por el juramento donde yo ya puedo a todo el mundo pepe por los convidados entonces prefiero ordenar que me traigan aquí y le manda decapitar a Juan el bautista y ciertamente concluye con esta presentación de esta niña que prácticamente ni de el cuello ya puedo ahora instigada movida quiere decir que tantas veces también a nosotros nos falta esa personalidad y a Japón teñan y a gente porque prometeñan de impuesto de trabajo o prometeñan de que al final de cuenta es para vivir simplemente como esclavos verdad porque al final de cuentas somos esclavos de un partido somos esclavos de unas personas que manejan y dicen si vas a poder trabajar o no vas a poder trabajar y esa es la peor manera de vivir queridos hermanos en la indignidad de los hijos de Dios de los hijos de Dios así es que con ambas pensaban la palabra de Dios Herodes el rey pero sin embargo que se deja llevar es un títere es un títere por las pasiones y deseos en este caso de una mujer que prefiere y que quiere la venganza y la muerte de un profeta que así sea que así sea no yo no no ni